Entonces, ese cambio viene justamente para romper con todo lo que hemos tenido de estas formas de política. Tenemos actualmente muchos candidatos de otros partidos que, insisto, nos prometen el oro y el moro cuando no han cumplido para nada el tema de las propuestas que han tenido en su pliego de condiciones, como digo yo, que es un contrato que firmamos cada cuatro años. Entonces, es una pérdida de tiempo, es ilusionar a la gente con grandes proyectos y luego buscar grandes excusas para no hacer nada. Tenemos también, bueno, pues hay diferentes cosas como lo de la eliminación de mercancías peligrosas de Thanos. Se está diciendo muchas cosas, se está engañando a la gente, se está prometiendo muchas historias. Nosotros somos bastante sensatos, somos sensatos, somos coherentes y lo que no queremos es engañar a la gente. Lo que se puede hacer, vamos a buscar las herramientas para hacerlo y lo que no se puede hacer, no engañemos a nadie. El tema del soterramiento de vías. Claro, todo el mundo queremos el soterramiento de vías, queremos la opción que creemos que es la mejor para Torre de la Vega, pero tiene un precio. Entonces, ¿cuál es la postura de Ciudadanos con todo esto? Pues lo hemos dicho siempre, queremos avanzar, queremos llevar a cabo todas estas obras, pero todo lo que sea un 10% del presupuesto a nivel municipal, sí que pedimos que la gente pueda decidir con estas grandes obras que llevamos, insisto, 25 años hablando de ellas o más, que pueda decidir dónde quiere hipotecar a sus hijos y a veces a sus nietos. No podemos hacer un proyecto para cuatro años, tenemos que hacer un proyecto para la próxima generación porque entre todos lo vamos a pagar. Entonces, no hay que pagarlo caro, hay que saber invertirlo. Entonces, hay una serie de reuniones que siempre hablamos que si ADIF, que si el ayuntamiento, que si el regional. Creo que aquí hay una, hay un, hay que buscar una nueva reunión que aparte de lo que ya tenemos y las ofertas que ya hemos tenido, necesitamos hablar con Europa, porque Europa nos puede ayudar también a buscar esos ingresos, ese dinero que necesitamos. Así que vamos a intentar hablar, vamos a seguir hablando. Y si no, finalmente, con lo que tenemos necesitamos decidir, pero no marear la pérdida, que es lo que, insisto, llevamos haciendo muchos años y parece que se da muy bien a la gente. Entonces, bueno, por otro lado, el empleo y la industria, perdonad, el empleo y la industria es ese corazón de Torre la Vega. Nosotros apostamos, apostamos, pero no para que el futuro de Torre la Vega lo decida un solo factor. Torre la Vega es y debe ser diversa. El empleo es, bueno, tenemos tasas de desempleo de larga duración que nos están mermando, nos están lastrando. La gente no tiene liquidez, pero lo que sí que tiene son, no tiene una visión de futuro clara de hacia dónde vamos. Y Torre la Vega no puede, hoy por hoy, no está dando esa facilidad. Sí que hacemos contratos ahora que vienen las elecciones y vamos a contratar a nivel regional para que bajen las listas de desempleo, pero esa no es la solución. Lo que hay que hacer es crear ese empleo. ¿Cómo creamos empleo? Nos hemos reunido con decenas de empresas y todos nos dicen lo mismo. Tenemos problemas administrativos. El que quiere crear y el que tiene una nueva iniciativa y el que quiere ser emprendedor está encontrando en la administración un enemigo, no un aliado. Necesitamos facilitar. Nosotros lo que queremos hacer es facilitar administrativamente todas las gestiones para abrir una nueva empresa y que todo aquel que quiera venir a Torre la Vega encuentre en la administración un aliado que encuentre facilidades y que pueda tener todas las herramientas posibles para que esa empresa, esa idea en que se está jugando su dinero y su futuro pueda encontrar un respaldo, un respaldo administrativo que hasta ahora no es suficiente y muchas veces no existe. Queremos apostar por las nuevas tendencias. Tenemos diferentes mercados que están floreciendo y que no tienen ayudas. No hay ayudas a nivel, insisto, no solamente es dinero, porque el dinero, no hay dinero. Lo que sí que hay es herramientas para poder apoyar, para poder potenciar, para facilitar esas nuevas empresas, esas nuevas ideas, muchas veces jóvenes talentos, que no tienen nada que ver con lo que habíamos hablado de pequeños comercios o industrias, puedan crecer en Torre la Vega y poder hacer de Torre la Vega ese nido de nuevas tendencias y que encuentren su espacio. Tenemos a nivel industrial temas muy incómodos de hablar que nosotros sí que hablamos y tratamos. Necesitamos crear empleo, necesitamos mirar el futuro, pero siempre volvemos a lo mismo. ¿Qué planes hay? ¿Qué opciones tenemos? ¿Tenemos un DAFO? La gente dice DAFO, ¿qué es eso? Bueno, pues necesitamos saber en Torre la Vega cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, qué somos, porque es que Torre la Vega es fuerte, lo único que somos un gigante dormido. Torre la Vega es un gigante dormido que no sabe qué capacidades tiene. Sí que tiene muchos enemigos y el primer enemigo que tiene Torre la Vega es el mismo, porque no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos hacia dónde caminar. Y nosotros necesitamos poder hablar con todos los gremios, con todas las redes más empresariales, comerciales, sindicales. Hace relativamente poco hubo una cosa que a mí sinceramente me alegro mucho y es que aquí en esta casa, en la Cámara de Comercio de Torre la Vega, se reunió la mayoría, casi totalidad, de la representación de Torre la Vega a nivel sindical, política, eso es muy importante. Nosotros apostamos por ese consenso, por esas mesas redondas, para entre todos poder adelantar y mirar un poco más allá del ombligo de cada uno y de los intereses partidistas de todos. Yo creo que el interés de todos debe ser avanzar, hacer política para todos y hacer soluciones para todos. Y nosotros, como clase política, dejar de ser el problema que tienen los ciudadanos, porque nosotros somos sus representantes y necesitamos representar sus problemas y buscar las soluciones a esos problemas. Así que Ciudadanos está decidido a trabajar, a escuchar y no hacer campaña cada cuatro años. Ciudadanos hacemos campaña los 365 días del año y así vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos en una circunstancia de que la política ha cambiado. Tenemos, si se me permite la expresión, viejas glorias que quieren vender una renovación actualmente y Torre la Vega lo que necesita es un cambio. Pero no es un cambio de sillas, es un cambio de forma de hacer política. Necesitamos darle la vuelta. Necesitamos que la política esté al servicio de los ciudadanos. Y lo que no podemos hacer es ver como cada cuatro años nos venden una moto y esa moto nunca rueda. Pero nos venden como que es un gran equipo. Nosotros sí que nos gusta y solicitamos que se nos den ese voto de confianza y se nos juzgue por los hechos. No lo porque se dice las buenas aventuras. Queremos hechos. Esos hechos los vamos a hacer, los estamos haciendo. Estamos trabajando todo el año. Tenemos motivos para avanzar y no excusas para quedarnos ahí. Así que Ciudadanos es ese cambio que viene. Tenemos unas propuestas que vamos a hacer más desarrolladas y con más matices y con propuestas que enviaremos en breve. Las tendremos en las redes sociales. Pero realmente el objetivo de Ciudadanos es transparencia, regeneración, sentido común y lo queremos aplicar. No es un eslogan. Es nuestro objetivo. Porque haciendo eso podemos viabilizar muchas otras cosas. Insisto, el futuro de Torralavega lo decidirán los torralavegenses. Y entre todos necesitamos consensuar qué Torralavega queremos para la próxima generación. Y eso se decide cada día. No en unas urnas, que también, pero sino en el trabajo que vamos a hacer en los siguientes años. Y avanzo. Torralavega ha tenido un equipo de Ciudadanos. Ciudadanos lleva un año trabajando duro, asistiendo a los plenos, convocando a diferentes asociaciones, haciendo un trabajo de fondo. Y nosotros hemos visto que hemos conseguido cosas desde fuera de las instituciones. Pero para reformar esas instituciones, para dar aire fresco y abrir esas puertas, hay que hacerlo desde dentro. Así que nosotros vamos a seguir trabajando con ese ímpetu, con esa ilusión y con ese objetivo que es estar al servicio de los ciudadanos. Así que entre todos y con un gran equipo que nos acompaña de diferente tejido social, a nivel corporativo, nos acompañan en este viaje lo que es Torralavega. Y que es realmente la diversidad. Tenemos estudiantes, tenemos abogados, tenemos profesores, tenemos empresarios, tenemos gente parada, tenemos gente sin mochila política, gente con ilusión de poder sumar. Y eso para nosotros es un gran proyecto, que es el proyecto de Ciudadanos en Cantabria, en Torralavega. Y pedimos ese cambio, ese cambio sensato lo podemos dar, podemos trabajar y vamos a estar ahí dando el callo.